El ICBF lanzó el plan Superamigos para que las familias antioqueñas se vuelvan amigas de los niños de los hogares sustitutos de la entidad. Su objetivo, incluir a los niños en la sociedad y que sientan que otras personas se preocupan por ellos. Una mano amiga, eso esperan cientos de estos niños del ICBF. Una llamada, una visita o un amigo que les pregunte cómo amanecieron o si ya hicieron la tarea podría hacer la diferencia para que se sientan parte de la sociedad. Buscar personas que quieran apoyar con su tiempo, con afecto, con espacios familiares a nuestros niños que están en hogares sustitutos, que están en instituciones. No pudimos conseguirles una familia pre-adopción. Un proceso sin costo, sin papeleo, pero con mucho corazón. Inician con unas visitas, avanzan a una etapa de salidas durante el día, luego pueden avanzar a una etapa de salidas de fin de semana y luego de vacaciones, obviamente todo mediado por profesionales del instituto. Para las familias interesadas en volverse superamigos, el próximo sábado el ICBF realizará las inscripciones en el Parque Biblioteca La Ladera.